Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente concluyente de Jorge Sala. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importantes comunicadores. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la gran creencia de tanta pedagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¡Buen día, señor Caldaña! ¿Cómo amaneció? Hola, ¿qué tal, Monalisa? ¿Cómo estás? Buenos días. Aquí nomás. Saludando a nuestro... Regañando a toda la gente. No, ¿qué novedades hay por ahí? Pues estaba viendo muchas cosas, ¿verdad? La Ciudad del México de hoy da para mucho en el día 27 de febrero van a presentar una encuesta, el ranking de felicidad en México. ¡Uy, digo, apúntenme! Y dicen que Querétaro, Monterrey y la Ciudad de México figuran entre las zonas del país donde los ciudadanos se declaran más felices. ¿En dónde? En Querétaro, Monterrey y la Ciudad de México... Fíjate, aquí hay dos cosas que ya, 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 como dices tú, o dicen allá en tu tierra, ya me hiciste el día, dicen en banderilla. No, no, no. No sé la génesis de dónde proviene la expresión que debe ser del inglés, es en You Made My Day, You Made My Day, ¿así se dice? Sí. Fíjate, yo le encontré, yo solito le encontré. Me hiciste. Ya me hiciste el día, ¿qué significa exactamente? Ya que me hiciste feliz con esta noticia, con esto me basta para sentirme feliz el día de hoy. Lamentablemente no es lo que quería decir, pero ya supe exactamente de dónde proviene, bueno, cómo es la expresión. Pero, guíjate, lo interesante es que de acuerdo con el ranking, la felicidad de los mexicanos no radica en tener buenos estándares económicos, salarios o puestos de trabajo, sino en valores propios de la cultura y del país, como en la... Eso, eso que estás diciendo es falso. Eso que estás diciendo es falso. En el ranking, en el rating, pon la palabra que quieras, de la felicidad 2013, en el México, no tiene nada que ver el concepto de la jerarquía de valores. Entonces, me voy a explicar, pero antes tengo que tenerme. Es decir, cuando tú dices en Monterrey son felices, el pueblo es feliz en Monterrey, es una reverenda mentira. Y no se necesita ser un filósofo, ni ir al Colegio de México, ni a la Academia de la Filosofía, ni ser un filósofo como mi querido y admirado Fernando Buenavad, para decirlo. ¿Cuántos empresarios, millonarios, o políticos de alto rango, o hijos de papá rico hay en Monterrey? Ponto que haya un 10% de la población, un 20%. Y me refiero primeramente a los valores económicos, puesto que Monterrey siempre se ha jactado de ser una ciudad rica, no por nada se llaman a sí mismos regios. Entonces, ellos, en Monterrey se valora la felicidad y la meta fundamental de la vida está cimentada, está construida en valores de carácter económico, de carácter tangible, en tener no sólo lo necesario, sino evidentemente en hacer una vida de todo lo superfluo, de superficialidades. Es decir, puedo tener mi coche, pero que sea Mercedes. Voy a tener mi casa, pero que tenga alberca. Voy a irme a París de vacaciones, pero en primera y en el Airbus 380, por decir algo. Monterrey es una ciudad, y se distingue mundialmente, puesto que tenemos valores de economía abundante, desarrollada y total. Eso, eso, en cuanto, déjame echarle aquí a esta cosa de, del, del, ¿cómo se llama? Ya estamos en el AY, yo ya lo veo en televisión. En televisión, bueno, en Radioamblo.tv. Entonces, estábamos hablando acerca de los valores de Monterrey y la felicidad de Monterrey. Un 10% es rica. La demás, no lo es, es clase media. No, y yo por eso le comentaba, porque es ridículo que se planteen esas cosas. Hablan claro de que en la frontera y demás, cuando la Coneval nos señala que uno de cada cinco mexicanos vive con hambre. Y que dos de cada diez mexicanos no son considerados pobres, ni sujetos a alguna carencia relacionada con vivienda, educación, salud, acceso a la seguridad social. Pues, ¿de dónde sacan esas encuestas? Son de la telecracia. Si tú me dices así, seco, que Monterrey es una ciudad para ser feliz, para complementar lo que te voy a decir, te voy a decir, si es posible, pero todo está fundamentado en valores falsos, en antivalores. Y voy a continuar para decirte. Entonces, Monterrey quedamos con un 10 o 15% quizá. Tenga posibilidad y contacto con la riqueza, con lo industrial, que no estoy criticando, simplemente estoy diciendo. Puede ser que el 20% de la ciudad de Monterrey o del estado de Nuevo León sean gente de posición avanzada, de posición notable, económicamente hablando. Ahí no tiene nada que ver los valores espirituales, ¿eh? La verdad, el bien, la justicia. El desastre que hay en Monterrey en cuanto a la delincuencia es notorio. Su crisis en cuanto a lo político es evidente. Es evidente puesto que no han podido apaciguar a la ciudadanía. No han podido desterrar las áreas delincuenciales. No han terminado con la corrupción. Y ayer estuve justamente viendo un programa de la televisión de Monterrey. Ya van tres reflexiones que por el Twitter he tenido acerca de amigos míos de Monterrey, ubicados dentro de la lógica de la humanidad, que me hablan de lo deleznable, de lo putrefacto que resulta presentar la televisión de Monterrey. Lo que allá se tiene como un valor. El programa tiene algo que ver con talentos. Dándole a la palabra talento la siguiente connotación. Niñas de cuatro a dieciocho, dieciséis o diecisiete años, vestidas con bikini. Monitoreadas por un payaso, que yo creo que es el hecho de cubrirse con una bola roja y maquillarse la cara es para que no lo conozcan. Que se besuquea con niñas de catorce o quince años, donde filman escenografía relacionada con la muerte, con niñas taiboleras de gran preponderancia física, bailoteando con sus hermosísimos catorce o quince años, bailes eróticos, que no hay manera de interpretarlos como algo artístico ni talentoso. Y ahí ese programa de Monterrey se mantiene horas. Si juzgamos que ese programa es el reflejo de la ciudad, están verdaderamente, ¿cómo puedo decirlo con palabras normales? Si eso es para Monterrey el talento, y si eso es un reflejo de la felicidad de Monterrey, y si todos los días tenemos la mortandad que hay en la región, es para alarmar a cualquiera. No lo tomen como una crítica ni como ganas de joder, perdón. No lo tomen. Si yo digo eso por patología, les pido humildemente que me perdonen. Incluso mucha gente se ha ido a vivir a Estados Unidos, señor Saldana. Lo cual no es más que indicio de lo que digo, tiene una razón, se van los que pueden. Y los que no pueden, que son el 90% de la población, quiero suponer, o más, tienen que jorobarse y quedarse en eso. Pero te quedan y no saben, evidentemente, la deficiencia que hay de valores en México. El problema no es de que un diputado sea borracho. El problema no es que una diputada o senadora se encuere en la cámara, o que otro se vista de torero, o que un gobernador se lleve la lana. El problema no es ese. El problema es que no se ha abordado. Primero, no se ha hecho el diagnóstico, y nadie quiere. No quieren. La segunda es que una vez teniendo el diagnóstico, si lo tuviesen, no han abordado. Ayer estaba yo viendo y entrando en materia del programa, la nostalgia tan profunda que significa para mí, el hecho de tener la posibilidad de que seis o siete décadas y sexenios, un poco más de sexenios, unos ocho sexenios, seis por ocho, cuarenta y ocho, no, seis, no, ocho sexenios, seis, ocho por seis, seis por ocho, cuarenta y ocho, no, mucho más, nueve por seis, unos nueve sexenios, puedo aseverar con mi mano, en donde hipotéticamente tengo sentimientos, en mi viejo y cansado corazón, puedo aseverar que me da mucha tristeza, no tristeza, sino advierto, y no puede ser con alegría, que la mecánica del hecho de gobernar es estrictamente la misma. Yo me debo acordar de los Ávila Camacho, me debo acordar de Cárdenas, me debo acordar, bueno, de Díaz Ordaz, de López Mateos, conocí a Portes Gil, pero después, y no me acuerdo de su sexenio, pero fue amigo mío, Portes le decía a su hierro, amigo mío, Pedro Reiner, Portes, Portes Gil veía el programa Anatomías, hoy no podría haberlo, está prohibido el programa, ¿qué más me acuerdo? ¿de qué me acuerdo? Cárdenas, López Mateos, Díaz Ordaz, y todos los demás, la runfla de presidentes que ha habido, después, todos han tenido una mecánica paralela y similar, Llegué aquí, ergo, puedo, en consecuencia, puedo hacerlo, el pueblo de México escogió bien, como un denominador de todos, voy a poner lo mejor de mi esfuerzo, para cumplir con los retos que representa esta población, a vida cuenta y dando por supuesto, es decir, nuestro gobierno, mi gobierno, les manifiesta que está abordando los temas más difíciles, más problemáticos, más ingentes, dicen algunos, a ver qué significa ingente por ahí, para que yo una vez sepa yo, más necesarios, más útiles y urgentes del país, eso es lo que estoy abordando, ni doy por sentado de que los voy a resolver, y cuando yo termine mi sexenio, voy a levantarme ante la patria, ingente, dice aquí, que muy grande, gracias, en el, pero yo no estoy de acuerdo, búscalo en latín, este, voy a, a, cuando me vaya, a los seis años, siguiendo democráticamente, que he hecho la promesa de irme, para que todo parezca democrático, voy a levantar los ojos, voy a ver al horizonte, voy a entrecerrar los ojos, así como el ringo me cierra los ojos, que quiere decir, estoy muy convencido de mi cariño, de mi bienhacer, todo, y mirando a los horizontes allá para el volcán, o para el ajusco, o para el nevado de Colima, o para el cerro de la silla, o para lo que, el cofre de perote, o lo que sea, voy a cerrar los ojos y voy a decir, misión cumplida, ingente, tengo aquí, del latín, ingens, entis, significa muy grande, inmenso, enorme, colosal, monumental, inconmensurable, incalculable, está bien, gracias, gracias, bonalisa, ya, entonces, el presidente aquel, ah, pero esto que estoy diciendo ahorita, de una u otra forma, lo han tenido todos, hasta, a hoy, a hoy, a hoy, 20-02-2013, el mecanismo, es el mismo, no recuerdo yo, de alguno que ha dicho, que estamos haciendo mal, que no podemos, cuál es la causa, por la cual, fracasamos, en este intento, el fracaso fundamental, de la política mexicana, del último, no es la decena, trágica, es la docena, de decenas, es el siglo, la misma problemática, que había en la dictadura porfiriana, es decir, con las, variedades, naturales, de que en aquella época, tenían un sombrerote así, mi bisabuelo, mi abuelo, tenía un sombrerote, grande de fieltro, en su oficina, con un reloj muy grande, y una máquina, de escribir Olivetti, en la, en la, como se llama, oficina de correos, de banderilla, Veracruz, oficina postal, y ahora, pues tendría, una computadora, y un reloj así, y un iPad, y en vez de tener un aparatito, que hacía así, con los dedos, ¿cómo se llama? ¿cómo se llamaban los? tele, en vez de un telégrafo, tuviera un Skype, era telex, ¿no? telégrafo, telégrafo, no, telex, fue mucho después, telégrafo, bueno, todo eso ha cambiado, pero los problemas, siguen siendo lo mismo, en aquella época, mi abuelo, me cuentan, que decían, ah, cuando llegó, un asesino, en la región, no había ladrones, los colgaban, ah, fusilaron a fulano, y tal, porque lo encontraron, que se robó, no sé qué, es decir, había ladrones, y había quien castigaba, los métodos de castigo, y todo, ¿por qué había ladrones? y ¿por qué, eh, muchos, se dedicaban a todo eso? porque había necesidad, hambre, y corrupción, las necesidades, no resueltas, y la corrupción, da por resultado, un estado de cosas, que riñe con la paz, y la tranquilidad, y desde luego, que genera la inseguridad, y el delito, inseguridad, que no se, que no se, logra callar, que no se logra, hacer desaparecer, con la fuerza, porque las fuerzas, se contaminan, y si alguien, tiene la fuerza, y tiene las armas, y es contaminable, es decir, puede, dejarse llevar, por la corrupción, el asunto, se jorobó, puesto que, en vez de un delincuente, hay dos, el delincuente, que se volvió así, por una deficiencia, de su personalidad, y el delincuente, perseguidor, y entonces, los señores, de banderilla, dicen, ni madre, aquí nos vamos, a unir todos, saca la carabina, de don Miguel, saca la vieja, carabina conejera, de don Jorge, sacate el machete, de, Nicacio, a ver, a ver que venga, don Wenches, con su rifle 22, y aquí, nos vamos a parar, y a ver, si entra algún hijo, y como todos, nos conocemos, entonces, dile a doña Julia, dile a don Ismael, dile a don Juana, eh, y entonces, por medio de cuetes, de mecates, de campanas, de como sea, nos avisamos, y a ver, si llegan los delincuentes, sean y tengan, la etiología, que tengan, sean diputados, diputadetes, sean, eh, de la brigada, de fuerza de ataque, número 33, de rápida acción, o sean del grupo ABC, hasta la Z, vamos a defendernos, pero eso, que es un indicio, excepcional, de voluntad popular, los gobernadores, los procuradores, como en Tabasco, como en Guerrero, como en Morelos, lo ven con pavor, estoy utilizando, única y exclusivamente, la lógica, esa demostración, que tú tienes, sos ciudadano, yo soy gobernador, pero lamentablemente, no hemos podido, acabar con el paquete, de la delincuencia, yo creo, que lo que les aflige, es que cuando los ciudadanos, de Guerrero, se organizaron, se paró la delincuencia, de golpe, no, por eso, soy gobernador, y, no hemos podido, terminar con la delincuencia, por angas, o por mangas, no se ha examinado, hasta que punto, no se ha terminado, la delincuencia, porque yo soy delincuente, pero vamos a pensar, que no se ha terminado, con la delincuencia, pero encuentro, en público de la gente, ya declarado, para los noticieros, que un grupo, de ciudadanos, de banderilla, con todos los errores, pero simple, y sencillamente, con su voluntad, y su grandísima, y enorme fuerza, de que no son rateros, ni asesinos, y eso es una fuerza, se están cuidando, a sí mismos, pero ahora, tienen dos enemigos, yo, las fuerzas estatales, dos, tres, y las fuerzas federales, y los institutos armados, entonces, de una u otra forma, esta es una, demostración, tácita, una argumentación, tácita, de que la violencia, es bienvenida, la lógica natural, es decir, oye, fíjate, que yo quería salvarte, o pueblo de banderilla, no he podido, quitarte a todos, tus bandidos, pero tú, ya te estás organizando, cómo puedo ayudarte, para que tú, ciudadano, y yo, gobierno, terminemos, de una vez, por todas, mira, vamos a cerrar, allá por el gallito, ponemos una puerta, y ponemos un avisador, aquí en la martinica, vamos a poner, un radiecito, acá en el río Cedeño, vamos a poner, una barricada, para que todos los que entren, de México, de acá, pasen por un camino así, y aquí, cuatro guardias, aquí cuatro guardias, a ver si, y vamos a hacer, el rol, de vigilancia, y ya, como ya tenemos, ya, ya entró a banderilla, el teléfono celular, vamos a hablarnos, por celulares, y cuando alguien, no se detenga, en nuestro retén, que es un retén, muy endeble, no le dispares, güey, porque lo matas, y a lo mejor, está borracho, si es diputado, está borracho, o si es senador, a lo mejor, va borracho, va un senador, borracho, se pasa el alto, y lo matas, no, fíjate, que yo te aviso, aquí en el kilómetro dos, y en el kilómetro cuatro, le levanta la tabla, de los clavos, y se tiene que parar, a la de, a, a, a fuerza, ¿entiendes? y, entonces ahí ya, en esa emboscada, que le pusiste, porque no se paró en el retén, en vez de matarlo, porque, que tal si lleva a su mujer, y uno un niño, no dispares a las primeras, bueno, y así la gente de banderilla, se une, con las intenciones, de un buen gobernante, por decir algo, banderilla, es hipotético, ¿no? ¿no? lo que ha sucedido, es que, vemos con preocupación, terrible, el hecho de que el pueblo, se una, vemos con no sé qué, ¿eh? eh, lo que me parece, más horrible, es que les piden, que se quiten las capuchas, porque no le piden, al ejército, que se quite las capuchas, claro, porque, por eso digo, entonces, parecería ser, que indirectamente, lo que se está haciendo, es prohibiendo, la pacificación, o prohibiendo, una medida, que puede ser, utilizable, para la pacificación, juro por Dios, que, no lo, entiendo, algo deben estar, ganando, pues yo no sé, yo no me atrevo, a decirlo, pero por ejemplo, en las declaraciones, de Tabasco, ¿eh? Unas declaraciones, tan terribles, de que se refiere, de que no sé qué, de que, lo piensan hacer, eh, eh, todo eso, que no, que se hace, para qué, y luego, la terminología, que hace, por ejemplo, estaba yo yendo, a un funcionario, de Tabasco, eh, para, eh, ¿qué es lo que va usted a hacer, para todo eso? No, es que necesitamos, ya estamos haciendo, ¿sabe usted lo que van a hacer, en Tabasco, según su procurador, o su funcionario, lo que sea? ¿Sabe usted lo que van a hacer? Van a hacer, este, para combatir la delincuencia, un replanteamiento, ¡achín! ¿Un qué? Un replanteamiento, ¿eh? Pero, ¿cuánto llevan en eso, caramba? Sí, y ya cuando, el, 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 el funcionario, tabasqueño, de Tabasco, y ahí era el, el choto, el cholo, roco, habla muy especial, ya del Tabasco, dice, no, es correcto, mataron a cuatro, a siete, ¿verdad? es correcto, ¿cómo hacer correcto, güey? Es decir, él dice la palabra correcto, porque es televisiva, porque quiere dar, de una cosa negativa, terrible y triste, una terminología de positivo, es correcto, ¿y qué van a hacer y organizar? Pues, un replanteamiento, para el operativo, esa es la respuesta que viene, la respuesta, eh, y van a, van a reforzar la tensión, eso también dijo el de Tabasco, háganme usted favor, si con esta imbecilidad de demagogia, se va a poder hacer algo, lo primero, lo primero, es que hay que decirle, a los jóvenes que están gobernando a México, que se define evidentemente lo que quieren, porque si lo que quieren es, de una manera real, completa, lógica, evidente y drástica, terminar con el asunto, con el apoyo del locutor, no lo van a lograr, con el léxico del locutor, no lo van a lograr, no hay nadie que lo oiga, no hay nadie que lo quiera escuchar, y este, en dos parecería ser que yo lo digo enojado, no lo digo enojado, pero no hay nadie que lo oiga, y nadie lo quiera escuchar, estaba yo hablando ahorita, a una, estaba yo hablándole, por ejemplo, a una, a un funcionario, digo, lo conozco, le voy a platicar, algunas cosas, que sé que le van a servir a él, y a sus jefes, la secretaria no está, que el secretario, el ayudador personal, o secretario particular, o el jefe, como se llame, un hombre, anda en gira, o anda ocupado, la secretaria de la secretaria, está en reunión, la secretaria no se pone, bueno, total, entonces, y me pide, la secretaria de la secretaria, que le platique yo, el asunto de mi conversación, francamente, es para mandar al carajo, a la burocracia, solamente le digo, solamente le puedo decir a usted, que no le voy, a solicitar trabajo, ni dinero prestado, porque cada, en un régimen, burocrático, buro, burocrático, es la, la dictadura, el poder, de la, de los oficinistas, ¿cómo se llama? eso es verdad, de los oficinistas, entonces, el oficinista, tiene que darse cuenta, de que él no llegó, y debe de encontrar satisfacción, en su extraordinario servicio, que puede prestar a la nación, y es el momento, esto no funciona, porque para hablar, por ejemplo, para hablar con una directora, eso sí, era para, para ofrecerle, mis programas, llevo un año, un año, un poco más, y quedaron de llamarme, de devolverme la llamada, y de hablar al otro día, otra, para que me conceda una cita, diciembre, enero, febrero, tres meses y medio, yo le llamo, otro güey, por allá, dos, cuatro meses, cinco, porque además, no tienen, lo que ahora también, no hay en México, por la escasez de las gallinas, para decir, oye no, no me convienes, tu modo de ser, tu modo de hablar, tu modo de participar, tú serás muy cuate, pero no me conviene, entonces, entendería muy bien, no he encontrado, uno, que tenga, los arrestos, es decir, no me conviene, dice, por las mentiras, por ejemplo, de una estación de radio, me dijeron, no, la ideología, las características, de nuestra estación, preocupada, por la cultura, de México, y la madre media, no es cierto, pasan música gringa, todo el día, y no tienen que poner, y ni gratis quieren, que haya una, ahora, yo en el radio, mercantil, no hablo así, aquí, porque son, veinte cuates, bueno, no veinte, se va a se enojar, no, cuántas gentes, nos ven, mi querida, Bonalisa, a ver, déjeme checar la audiencia, no te oigo ni más, no, voy a checar la audiencia, miren, radio, tenemos ahorita, 229, en televisión, 78, no puedo ver radio AMLO, porque, 60, 60 viewers, bueno, acá hay 79, y en radio, 230, y luego, y luego, en todas las estaciones, que hay, como 30 estaciones, no, y además, la gente que ve, el video, el audio, ya después, ya después, ya es un buen, ya es un buen, quien sabe, en radio, cuando estaba yo, en radio, a veces, quien sabe, cuántos, cuántos nos, oían, pero, en fin, bueno, entonces, dicho lo anterior, lo que quería yo decirles, es que a mí me da, es que la política, es la fuente, y conmensurable, de la nostalgia, el día del ejército, por ejemplo, y las declaraciones, de las esperanzas, que México tiene, en nuestro instituto armado, pues, es una copia fiel, de las festividades, celebraciones, y respeto, que el gobierno, siempre ha manifestado, para el gobierno, siempre ha manifestado, para las fuerzas armadas, para el ejército, y no estamos, en contra, simple, y sencillamente, de que años viene, años van, y años vienen, y el lenguaje, la mecánica, la promesa, la, la estructuración, la parafernalia, es decir, todo lo que rodea, ese ceremonial, patrio, es el mismo, pero la solución, no es la misma, ha empeorado, y esa es nuestra angustia, esa es la angustia, tú decías un poquito, así como, como que alguien, puede hacerla, y dice, este, sí, pero ya mucha gente, de Monterrey, se ha ido de aquí, sí, pero hay gente, que no tiene, ni para el camión, yo me acuerdo, cuando el temblor, que hicimos, el hecho, de que las mudanzas, América, les mochaba la mitad, para que se fuera, gente de México, se fue un montonal, de gente, aprovechando la oportunidad, porque las mudanzas, venían por publicidad, y les daban la mitad, del costo, de su transporte, y menaje de casa, entonces, todavía me encuentro, personas, yo me fui de México, 1985, don Jorge, aquí vivo, en Veracruz, o en Coatzacoalco, en Mérida, creo que está, en Cancún, digo, y qué, cómo le fue, nada, pues usted cambió, le digo, yo no fue, mi amigo Rodríguez, creo que se llamaba, de Mudanzas América, porque, porque no tenían dinero, para viajar, y se fueron, gracias a Mudanzas América, deben haber sido, como unas 800 familias, que se fueron, de México, cuando el temblor, porque se les cayó su casa, y a mí se me ocurrió, darle a las mudanzas, y ellos dijeron, pues les damos la mitad, el precio, y ya se vendían, o pedían prestado, y se fueron, y algunos, me he encontrado, algunos que, a la vuelta, de 25, 30 años, han hecho su vida, fuera de la capital, porque se perdieron, sus bienes, bueno, pues se fueron, pudieron, hubo alguna forma, la normalidad, es que no se puedan ir, y que no tengan, un bagaje cultural, adecuado, para afrontar, los problemas, de la delincuencia, y del mal gobierno, y sale su gobernador, y les dice, tres o cuatro babosadas, en el norte, y dice, que está trabajando, mucho para la, para reforzar, la seguridad, extraordinaria, y que usted puede ir, al casino, a jugar, el bingo, y que no peligre, y no sé, que les dirá, pero de todas maneras, Juan te llamas, es una manera, de posponer, y fíjense ustedes, como en todas las, declaraciones, que hay, en esto, que estamos, en la actualidad, mirando, de que, es un peligro, para el gobierno, de México, que el pueblo, se arme, y tienen toda la razón, el pueblo, si se arma, a un pueblo, y se acostumbra, es evidentemente, una fuerza, que va a reclamar, democracia, y que no se va, a conformar, ese es un peligro, para el poder establecido, eso también, hay que verlo, ¿por qué sucede esto? porque existe la corrupción, la causa fundamental, es la prevención, la única manera, de prevenir, de evitar, el asalto, el robo, la extorsión, el secuestro, todo lo que acontece, es, limpiando, evidentemente, la clase, en el poder, mientras esto, no suceda, la consecuencia, va a existir, el hecho, de que haya, una serie, de agresores, de la sociedad, es porque, tienen, de una u otra forma, protectores, de los agresores, causantes, y causales, del, de que haya, agresión, si no existiera eso, no habría problema, si todos, los senadores, del partido, si la fuerza, del partido, verde, coloquista, estuviese, canalizada, a la defensa, de los valores, de la ecología, y no a los beneficios, económicos, de una familia, de un grupo, o de las necesidades, y patologías, de los dirigentes, el partido, verde, ecologista, sería un partido, bien visto, el mexicano, sería un partido, aceptado, y bien visto, en el mundo, y no lo es, no, hay una causante, y esa causante, tiene que ver, con la ética, con la moral, y con los valores, que según entiendo, deben ser, como sinónimos, pero es, la condición, sine qua non, para que haya lo demás, es decir, si, no sé distinguir, entre el bien, y el mal, si todo, lo quiero, las cosas, y haya sido, como haya sido, las consigo, y si no tengo, remordimiento, de conciencia, y si no me importa, el respeto, que me merece, otra persona, si, me, me vale madre, los animales, y la ecología, y todo, y quiero, conseguirlo todo, porque necesito, mi carro Mercedes, y, emborracharme, y, pasarme, por el arco, de triunfo, la ley, es que no tengo valores, mientras no se arregle eso, yo sería un peligro, para, para mi sociedad, y no hay, un, 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 uno, uno solo político, que tenga en cuenta eso, y no hay, un solo, un solo, de los que yo conozco, que cuando se los digo, voltean para el otro lado, y chiflan, me va, de jole madre, quizás, porque yo no lo sé decir, adelante, mi querida Mona Lisa, aquí unos comentarios, mire, Gerardo dice, la televicracia, siempre ha sido el cáncer de México, destruye, corrompe, enferma, y asesina, hipócritamente, desde adentro, lo bueno de las personas, eh, Sgamer, le comentan, la delincuencia, es la misma clase política, es más, no conviene, que se termine con ella, es un valor, entre los políticos, Demian comenta, los políticos, son parte, de la delincuencia, organizada, y nosotros, desorganizados, pues vale, modernos, Picassoni, milagrosamente, cuando las comunidades, se organizan, se acaba el problema, de la delincuencia, y Picassoni, dice, a propósito, hoy es día, de la justicia social, pero no van a hacer nada, porque esta, desaparezca, porque está desaparecida, es una broma, que está desaparecida, la justicia social, no hemos dado, el saludo, a las estaciones, de radio, señor Saldaña, Tania, Tania, Saldaña, aquí hubo Tania, será mi prima, mi sobrina, porque no la, a ver, deja ver, si es, una sobrinita, que tengo, o no, no será, quien sabe, quien será, ah no, pero me manda, un periódico, gracias Tania, si encerra, si Romina, Paguel, totalmente, de acuerdo, con usted maestro Saldaña, las autoridades, no han querido, dar seguridad, y ahora se espantan, de que los ciudadanos, se protegen, bueno, también, le manda, Alejandro Espinoza, Alfredo Arrieta, una foto, donde usted aparece, con los folcloristas, Uy, debe ser un joven, alto, delgado, verdad, nos identifico, a ver si luego nos dice, José Luis Armenta, en Twitter, le dice, que opina del comercial, de los lemures, de Canal 5, que dicen, que todos los televidentes, son de la misma especie, y sacan ahí, unos changos, no lo, no lo he visto, no he visto, ese comercial, bueno, en realidad, no sé lo que sea, pero para la televisión, los televidentes, y somos de la misma especie, somos considerados, como seres, no pensantes, es decir, el deseo tácito, implícito, íncito, me decía, Ernesto de la Peña, a ver, íncito, que significa, bueno, significa, contenido adentro, claro, debo entenderlo, y Ernesto de la Peña, lo dice, el deseo, íncito, el deseo, no, el pensamiento, íncito, en la televisión, es que usted, no piensa, y que hay que fomentar, su no pensamiento, eso es lo que, en final de cuentas, se, se, se propone, de la misma manera, que, lo que hemos descubierto, en este espacio, quieras que no, como dicen en banderilla, es que, la, saturación, de la información, desinforma, y apúntale, la saturación, de la información, desinforma, inserto, propio y con natural, a algo, como nacido en ello, propio y con natural, está íncito, y eso nada más, bueno, adelante, bueno, también nos comenta, Jazz, Jazz Lujano, que la policía ciudadana, solo refleja, que ha fallado el gobierno, en proporcional seguridad, hay que pensar, que tipo de policía es, con la novedad, de que Tania Saldaña, no es mi sobrina, pero es muy inteligente, bueno, no, ya estoy viendo sus twitter, es muy inteligente, es bióloga, y bióloga de profesión, saludos, hipotética sobrina, chao, adelante, que me decías, nos piden que comente, esta frase, que publicó en twitter, el problema del alcoholismo, es grave, la diputación, lo agrava, el fraude maquinado, es grave, si es un partido, político, es catastrófico, si, el alcoholismo, en sí, es grave, yo prácticamente, estuve a un punto, de convertirme, en un alcohólico, de una, manera, providencial, este, como se dice, francés, arreté, arreté, en sí, me detuve, si, porque si, alguien que toma, y no se hagan, no se hagan, no se hagan, vaya, no hay que hacerse tonto, con un dejo, de cierta, realidad, si toma, alguien el sábado, el martes, se vuelve, a poner hasta atrás, y el jueves, o el miércoles, se echa otras copas, o si diariamente, toma una cantidad, que pueda pasar la sangre, su torrente sanguíneo, está, alcoholizado, y si, no, doctor, yo no soy alcohólico, yo nomás, me echo dos, o tres, este, mezcalitos, o dos, o tres, tequilas, a mediodía, y nada más, sí, pero esos dos, o tres mezcalitos, o dos, o tres tequilas, diarios, llegan, a, hacer que esté circulando, en la sangre, un porcentaje de alcohol, no sé el que sea, no es lo mismo, una copa de vino, una, recomendada por propios médicos, y extraños, eh, que no sé en qué pueda beneficiar, pero yo por la duda, corazón, para el corazón, en el vino tinto, una copita, pues eso es lo que yo me tomo, como medicina, eh, como medicina, no vayan a pensar, verdad, que es medicina, no es otra cosa, que a veces quiero que la copa, sea la grande, no, no, pero tampoco, medianona, este, entonces, el, ah, mi, mi twitter, el alcoholismo es grave en sí, entonces, yo fui un alcohólico y fumador, y me detuve, no sé si a tiempo, pero me detuve, este, ahora, pero, si yo hubiese sido, como se llamaba, senador o diputado, el problema se agrava, porque en México, en la actualidad, un diputado y un senador, se apoya fundamentalmente, para su labor, en la televisión, y su modo superante, y su modo, su modo de actuar, su ventana, es la que, la ventana que la televisión le da, entonces, eso debe de ser, un poco un freno, publicitario, para ellos, por ejemplo, alguien dice, yo defiendo la corrida de toros, bueno, está en todo su, derecho, pero dice, voy a tomar parte activa, porque soy senador, de, mamunilandia, no sé de dónde es, y dice, me voy a vestir, de torero, me voy a poner mi montera, voy a poner un estoque, mi, como se llama, mi capa, o lo que sea, y mi chaleca, chalequilla, bordada, de campero, de Andalucía, y así voy a ir a cámara, está loco, digo, yo no sé si esté loco, dije mal, y perdón, señor diputado, o senador, o lo que sea, le digo, tiene un desequilibrio, en su mente, porque no está juzgando, su circunstancia, de la misma manera, que la otra, yo me parezco a Angie, dice una muchacha, se ve en el espejo, ve para atrás, calcula muy bien, sus líneas, y dice, soy, no sé qué, si no me friego, y estoy mejor, que Angie, Angie, Angie es el sumum, de la perfección, de cuerpo, ay, señor Saldana, como, porque no, pues soy un experto, eh, de Sarapazo, su esposa, es que, le va a dar, de Sarapazo, su esposa, aguanta, aguanta, entonces, ya veo a Angie, entonces, y dice la diputada, soy, dice, ¿qué? Ona, si no estoy mejor, que Angie, pues se los voy a demostrar, ¿dónde? En la cámara, y el otro, se toma, su alcohol, es agarra, agarra, sí, agarra, su Mercedes, ir borracho, manejando Mercedes, en México, es, despreciarse, en la patria, si uno, es una persona normal, pero si es diputado, o senador, peor, y si es dirigente, de un partido político, mucho más grave, eso reclama, tratamiento médico, pero obviamente, nulifica, cualquier posibilidad, cívica, patriótica, o política, no, señor licenciado, Peña Nieto, no le debe extrañar, a usted, que el desastre, se generalice, con criterios, de esta naturaleza, criterios, no, con deformaciones, de la personalidad, y de la mente, de sus hombres, porque lo digo, lo asevero, y lo firmo, el principal, recipiendario, los que salen, perjudicados, o dañados, con estas acciones, de políticos, es el sistema, y quien está, al frente de él, de manera, que resulta, incomprensible, que una acción, ciudadana, y popular, a la que se llega, in extremis, por la corrupción, prevalente, preexistente, en banderilla, por ejemplo, si tienen, que llegar, don Fernando, don Miguel, don Juan, don Jorge, don Félix, Manuel, don Samuel, don Macario, tienen, que llegar, a unirse, es porque, el presidente municipal, don Delfino, Viveros, no funcionó, no hay que defender, a don Delfino, hay que, aglutinar, llamar, conjuntar, a los ciudadanos, para pacificarlo, todo, y que ellos, ya no tengan, necesidad, de apelar, a su vieja, carabina, porque eso, les da pavor, y les daría pavor, si tenemos, un país, armado, con ejército, con gobierno, corrupto, y con ciudadanos, armados, a donde, a donde hay que irse, a donde, a donde, dice la mandería, a donde hay que irse, adelante, mi querida, Monalisa, Barón Rojo, opina, dice, señor Saldaña, yo no considero, que el fracaso, en política de seguridad, haya sido un fracaso, es parte de un plan, que ha triunfado, por dinero, y también, dice, señor Saldaña, dice Barón Rojo, millones somos, los que ya hemos dejado, los medios tradicionales, y buscamos, medios alternativos, gracias, por existir, eres muy amable, gracias a ti, adelante, también, bueno, yo pienso, que los, las gentes que votan, no solo los, diputados alcohólicos, verdad, o los alcohólicos, requieren tratamiento, sino la gente que vota, por ellos, sin informarse, requeriría, pues no sé, un tratamiento psicológico, concientización, decisión, de un, la gente, que qué dijiste, que vota, por esos diputados, pero espérate, Mona Lisa, en un país corrupto, en un país donde las instituciones, tienen una finalidad doble, esa finalidad doble, son, que haya presupuesto, declarada en televisión, independientemente, de que los prometidos, se realice o no, las instituciones están, y son presas, de la corrupción, lo ideal sería, para ser propositivo, como lo reclama Peña Nieto, es decir, hago la crítica, y diría yo, que necesito, que al frente de esa dependencia, haya un hombre honrado, que no se compren medicinas, sin existentes, que los tubos, que se compraron, para el drenaje, si costaban 10, yo haya apuntado, que me costaron 10, y luego, que lo prometido, para que se haga el drenaje, se le cumple al pueblo, y yo no gané, ni un centavo extra, yo presidente municipal, en cuanto eso funcione, lo demás funcionará, mientras no, mientras no se sepa, donde quedó el dinero, de las vacunas, y no se sepa, si compraron vacunas, o no se sepa, si compraron placebos, en vez de vacunas, estamos actuando, en los ámbitos, en las áreas, en las circunstancias, de, de lo delincuencial, aunque quien haya comprado, las vacunas, sea diputado, gobernador, senador, ayudante, secretaria, esos que están en junta, o quien haya sido, prometan, prometan, hasta sus, las consecuencias, prometan, que todo va a ser, como me dijo ese wey, este, que se hace, se va a hacer, un replanteamiento, un replanteamiento, operativo, eso valió gorro, está claro, adelante, pues nos hemos agradecido, a los medios alternativos, que nos acompañan, en esta aventura, de escucharlo diariamente, estamos en Radio, la nueva, en Radio, en Otipo, en Emas.com, en Radio AMLO TV, en Alcalor Político.com, en Ciudadanos.com, en el canal de Youtube, Telenoticias MX 2012, en Poca Madre News, Wordpress.com, en La Patria, es Primero Blogspot, en Bayron Barranco.com, por cierto, una felicitación a Bayron, señor Saldana, ya presentó, una nueva versión, de Morena, y López Obrador, la presentó, cuando fue acá, a Boca del Río, en Veracruz. Dale, a ver si esta pega fuerte, adelante. Jóvenes con Orona, punto org, La Revoltosa DF, Blogspot, Diario Libertad, punto org, punto MX, hasta Chiapas, un saludo, a Grupo Notimedia, y sus 23 estaciones, con su página, coberturaciudadana.com, en Venezuela, un saludo, a la Radio del Sur, hasta Táchira, al 92.5 FM, a Radio Daniel Villietti, hasta Uruguay, un abrazo fuerte, a Montevideo, en el 105.3 FM, a Radio Amanecer, en Artigas, con su red de siete radios, a Radio S FM, hasta Ecuador, un abrazo fraterno, a Radio Super K, el carrusel, la prensa, y el telégrafo. En Honduras, estamos en Radio Hualcho, en el 1015 AM, en Tegucigalpa, y en España, en Radio Contra Farsa, en Palma de Mallorca, en el 87.6, Fiesta FM, y les recordamos, que ponemos a su disposición, nuestro buzón de voz, solo marcan al 0155-41649-767, o si están en la Ciudad de México, al 55-4164-9767, es un buzón de voz, que está por Skype, los que usan Skype, ya saben que les sale como una llamada local, así que, pues si quieren hacer la llamada por Skype, para dejarle mensajes al señor Saldaña, pues es otro medio de comunicarnos, aparte de en arroba Saldana Jorge, que es su Twitter. Fíjate que estaba yo, no concluí un poco, lo que había pedido mi cuate, es decir, bueno, es grave, el alcoholismo, o la problemática de una persona, es grave, en cuanto sea funcionario, pero si esa problemática, pasa a todo un partido político, y de tan delicada esencia, como es un partido verde y ecologista, el problema es mayor, yo creo que los demás partidos, inclusive, incluyendo desde luego, al partido más poderoso que hay en México, que es el Partido Revolucionario Institucional, es un punto de vista, y no es una mentada, o una agresión, ni mucho menos, si alguien es grande, no tiene necesidad, de tener una excrescencia, que lo degrade, que lo desprestigie, mi pregunta sería muy directa, a Beltrones, a Pedro Joaquín Godwell, a Gamboa, a los jerarcas conocidos, los que dan la cara en la televisión, no me acuerdo como se llama, el director actual del PRI, no lo conozco, pero los grandes PRIistas, entre los cuales tengo a grandes amigos, muchos de los PRIistas, de antaño, les damos mucho, así es que lo que digo, no es, por jorobar, al PRI, pero mi pregunta es, si políticamente, y mi pregunta es, porque no lo sé, que necesidad, tiene necesidad de calabazos, como dice el dicho, hay un dicho que dice, no tengo necesidad de calabazos, o calabazas para nadar, o de bulles, bulles creo que se dice en alguna parte, vejigas, vejigas para nadar, si tiene necesidad, el PRI, de mantener partidos, colaterales, que lo desprestigien, es, Beltrones, es pregunta, bueno, es que yo creo, yo creo que un partido, con las características, que nos desprestigia ante el mundo, pues no es reconocido, por los partidos verdes del mundo, o lo repudian, y que tiene como, como diría yo, es como si Maciel fuera el Papa, como si Marcial Maciel fuera el Papa, un partido verde ecologista, está obviamente, para pugnar por el no alcoholismo, para pugnar por ejemplo, por todas las cosas, nobles y grandes de la tierra, no por los trinquetes, adelante mi querida, hay nada más aclararles, que el buzón de voz, que les comentaba, lo pueden marcar, desde cualquier teléfono, desde su celular, o el teléfono de casa, por si no tienen internet a mano, pues ya se nos fue el tiempo, señor, fue el tiempo, ándale pues, por mucho gusto, muchas gracias, hasta mañana, hasta mañana, que pasen un excelente día, muy productivo, lleno de entusiasmo, El Alternativo, es una producción conjunta, de los medios, por internet, para mantener, en su espacio, a tan importante comunicador, ¿sabes una cosa? Estoy hasta la madre, de tanta demagogia, de tantas entrevistas, y tanta inseguridad, ¿sabes una cosa?